Ven a cocinar algo espectacular en la cocina de Pilar. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de la cocina de Pilar. Hoy quiero compartir con ustedes un platillo delicioso, la verdad. Es un platillo espectacular que son los famosos guauzontles. Son muy famosos en México, he de aclarar. Estos, lo que vienen siendo estas hierbitas, vienen de la época del emperador Moctezuma. Desde esa época ya se habla del guauzontle que se usaba como moneda de cambio. Con la importancia del frijol, del chile, del maíz. O sea, realmente no estamos hablando de cualquier cosa, pues está a la par del amaranto. Pero realmente no le han dado la difusión que requiere. Y hoy les voy a enseñar la forma realmente muy sencilla. Porque es muy complicadito hacer los guauzontles, pero yo les voy a enseñar el camino fácil con tijeras. Así es que los ingredientes son los siguientes. Miren, les voy a enseñar la forma correcta y rápida para cortar guauzontles. Entonces, ¿qué es esta? A veces como vienen montaditos no alcanzamos a ver, pero miren, este es uno de los chiquitos. Esto es chiquito. Entonces, esto está muy difícil cortarle a las ramitas y todo. Entonces, vamos a cortarlo en dos. Ahí está, uno. Y estas, como no queremos un tallo tan gordo, entonces miren, con tijeras. Lo más rápido que les puedo ofrecer. Ahí estamos. Así que vamos a seguir cortando nuestros guauzontles. Hoy voy a, yo voy a hacer cuatro kilos de guauzontles. Quedé aclarar que a lo mejor no son muy fáciles de conseguir, pero cuando yo consigo, yo los compro y los hago. Vamos a utilizar también una taza de pasta de tomate. Vamos a utilizar cuatro huevos. Yo aquí ya los tengo separados, la clara de la yema. Una cucharada de sal. Dos cucharadas de consomé. Dos cucharadas de chipotle. Chipotle. Aceite el necesario para freír, para hacer nuestras tortitas de guauzontles. Agua la necesaria para cocer los guauzontles. Y harina. Que aquí tenemos la harina. Para la capeada de los guauzontles. Tengo agua aquí. Vamos a poner a cocer los guauzontles. Que ya vieron cómo los corté. Y se cocen muy rápido. Entonces no hay que dejarlos mucho tiempo porque se nos desbaratan. En lo que están, que vamos a escurrir ahorita los guauzontles, vamos a empezar a hacer la salsa. Con un chorrito de aceite. Vamos a sofreír la pasta. Vamos a agregar el chipotle. Vamos a agregar las dos cucharadas de consomé. Y agua la necesaria. Vamos a agregar las dos cucharadas de consomé. Vamos a cocinar por 10 minutos. Y regresamos. Ahorita que están reposando los guauzontles, es hora de ponerle sal. La vamos a sumergir. Y los vamos a dejar reposar. Y los vamos a dejar reposar. Tirlas claras. A punto de turno. Ya están los guauzontles cocidos y escurridos. Aquí tenemos harina. Tenemos el queso. Que si la podemos cortar así, sería lo ideal. Y tengo ya los huevos batidos. Y aceite que ya está caliente. Entonces, ahora ahí viene nuestra prueba de fuego. Miren. Vamos a hacer una camita de guauzontles. Ahora. Una es. Agarramos hilo y los amarramos. O dos. Vamos a hacerle a poner harina. La harina nos ayuda para que el huevo se pegue mejor. Ahí les va un truquito. Truco, te diría yo. Vamos a hacer una cama. De huevo. Y. Vamos a poner el huevo. ¿Ya vieron? Así vamos a hacer todos los huevos. Los guauzontles. Vamos a hacer. ¡Gracias! Bueno, pues llegando al final Y como digo siempre Lo más rico, la probada Ahora, bueno, les voy a explicar Que aparte de la probada Es cómo se come el guauzontle Si recuerdan Está capeado con huevo Y nosotros Miren Acuérdense que son ramitas Entonces no tiene hilo No tiene nada Bueno, miren 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 Son las ramitas Y Nomás hay que dejar el palito pelón Miren 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 Está muy rico Está delicioso Y El chipotle Le dio un toque La verdad Delicioso al caldillo Yo uso mucho este caldillo Pero depende Lo que tú pongas en él Realmente cambia mucho el sabor Como en este caso Son los guauzontles Luego usan chile relleno Al final de cuentas Si cambia Pero el guauzontle Está delicioso Está perfectamente Bien capeado Si ustedes pudieron analizar O sea Es la verdad Sensacional Y es un platillo Déjenme decirle Muy laborioso Si ustedes lo llegasen a comer En restaurantes Es muy costoso Así es que Les invito a que lo hagan Es realmente Fácil Está rico Está laborioso Siento tortito Pero pues no deja de ser Práctico Por favor Si les gusta Regalenme su like Suscríbanse Compartan Comenten Que Dios los bendiga Y la verdad de todo corazón Muchas gracias ¡Gracias!